Te quiero mi amor Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo has querido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Una vez más nuestro talento chinchano se prepara en la fase semifinal en el concurso Pequeños Gigantes que se transmite semana a semana por la señal de América Televisión con el esfuerzo que caracteriza al pequeño guerrero Eric Napa Cueva. En esta oportunidad los miembros del jurado pusieron a Eric en sentencia junto al escuadrón de pequeños guerreros. Es por ello que el pequeño gigante Eric Napa Cueva decidió visitar a sus amigos del distrito del Carmen para que el pueblo carmelitano le pueda brindar el apoyo con sus mensajes de textos al 5363 con la palabra guerreros o llamar al asterisco 801 con la opción pequeños guerreros. ¡Yo voy a ganar! ¡Apóyame! ¡Apóyame! Y emocionada invitó al pueblo carmelitano y a la provincia de Chincha a apoyar a tan valioso talento chinchano. ¡Apóyame! 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 Y qué vas a cantar ese sábado? Yo... este... Granada de Alejandro Fernández. ¿Cuál es Granada? Mi Granada, tierra son una broma. Mi cantar se vuelve girando cuando es para ti. Mi cantar he hecho la fantasía. Mi cantar, roja en la alcoolía. Que yo te vengo a... ¿Cuál sería su palabra, señora, para este gran... uno más de Chincha, de tantos valores que existen en esta provincia? ¿Cuál sería su palabra? Como decirle que él tiene todo el apoyo de nosotros los chinchanos. Hay que apoyarlo porque, de verdad, es un chico con mucho futuro. Canta muy lindo. Entonces, yo creo que acá hay un restaurante. Dejen este banner para que nosotros tenemos que votar por el mapa. No, claro, tenemos que votar a los clientes que vienen acá al restaurante para apoyarlos. Yo sé que vamos a ganar, porque nosotros los chincharos somos fuertes, somos gente aburrida, trabajadoras. Así que, vas a ganar. Es que tiene aquí la buena vibra. Por el deseo de hacer. ¿Ves? Rodeado de las hermosas palmeras que engalanan el distrito carmelitano, llegamos a la iglesia de este distrito. Y las bendiciones y el apoyo para nuestro pequeño Erick Napa Cueva. El alcalde del Carmen no se quiso quedar atrás y también le dio buenas vibras al pequeño gigante. ¿Estás en suspenso? ¿Estás en sentencia? ¿Estás en sentencia? ¿Estás en sentencia? ¿Estás en sentencia? No te preocupes. Tienes que tener fe en Dios, fe en tu gente, en tu pueblo que te va a apoyar. ¿No? En eso tienes que tener fe. Y sobre todo, el éxito depende de la confianza en sí mismo. Tú tienes que tener fe, tienes que tener confianza en lo que vas a hacer. ¿No? Encomiendarte a Dios, seguir las orientaciones de tu padre. Porque todo padre desea lo mejor para sus hijos. ¿Ya? Vas a ser un orgullo de chincha. Si tenemos la suerte de que llegues a hacer lo que ya se está viendo, ¿no? Trabaja fuerte, estudia mucho, dedícate a lo que te gusta hacer, siempre y cuando sea sano y para el orgullo de tus padres. ¿Está bien? Te deseo todos los éxitos del mundo. ¿Ya hijo? Sigue trabajando así. Ya tienes mucho futuro por delante. ¿Bien? Conmigo tienes un amigo más y yo también he ganado un amigo más. ¿Ya? Antonio Goyoneche, Vallucocrocio, la alcaldía del Carmen. Ajá. A mí me dicen chico. ¿A ti? A mí me dicen el pequeño. ¿El pequeño? El pequeño. El pequeño. El pequeño. El pequeño. Emocionado, el pequeño guerrero deleitó con su famosa canción y su armoniosa voz. ¿Me dijo? Soñé que volvía a amanecer. Soñé con otoños ya lejanos. Mi luz se ha apagado. Mi noche ha llegado. Tu pelo con algas dibujé. Y busqué entre tus cartas amarillas. Mil te quiero. Mil caricias. Y una flor que entre dos hojas se durmió. Y mis brazos vacíos se cerraban. Aferrándose a la nada. Intentando detener mi juventud. Mi juventud. ¡Bravo! 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 Erick Napa Cueva, pueblerino de nacimiento, sigue luchando en esta etapa de semifinal sentenciado por los jurados. Pero el ánimo de continuar en este concurso y dejar el nombre de nuestra provincia de Chincha y la región Eica en alto por todo el Perú. No puedo rocar por las mañanas. Puedo trabajar de sol a sol. No puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer. Todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Plancha de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Yo quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga contigo, morir en tus brazos de amor. Por eso yo quiero dejar mi amor. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga contigo, morir en tus brazos dulce amor. Puedo buscarme las oligas. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo tantas cosas sentir por tu amor.